CERVEZA ESTRELLA, LA CERVEZA TAPATÍA Hoy tenemos mucho gusto en platicar con uno de los grandes aficionados a la lucha libre y ser grande aficionado como yo los califico es venir a todas él es Guadalupe Cervantes, el vara popularísimo aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara y él viene a todas, ¿desde cuándo vienes a la lucha libre? Más o menos tengo como unos 10 años viniendo todos los marchos a la lucha libre pero ya era aficionado desde la Arena Oblatus por el 1970 ¿verdad? entonces disfrutamos la lucha libre desde mucho tiempo Así que conoces y conociste a los grandes auténticos de la lucha libre Sí, claro, desde la época del Santo hasta la del Perro Aguayo, ¿verdad? pasando por todas las... ¿Y qué se parecen los luchadores de ahora en comparación a los de los de hace por ejemplo 15 años o más? Bueno, antes tenían una lucha más seca, más efectiva y ahora son más aéreos, son más vistosos inclusive sus trajes son de acuerdo a la moda que están ahorita pero no dejan de ser las dos épocas muy buenas, ¿verdad? Bueno, también el vara hace jugar fútbol a los luchadores él es el hombre que promueve el fútbol entre los luchadores y jugando fútbol, ¿cuáles luchadores son mejores? Bueno, tienen un buen nivel de fútbol los luchadores por ejemplo, hablamos de Gran Marcus, de Guerrero Samurai, de Guerrero de la Muerte, de Máscara Roja de los Gemelos Diablo, que tienen un buen nivel técnico de fútbol Bueno, recientemente el equipo del vara le ganó a los luchadores 8 goles contra 6 y es difícil jugar fútbol contra los luchadores Ah, claro, es muy difícil porque ellos se van al balón y al bulto, desde luego entonces hacen la labor doble, ¿sí? sino que tiene que esquivar uno a los jugadores y evitar el golpe y tratar de meter un gol Y el vara lo sabe porque en su juventud, que no es muy lejana fue jugador profesional de fútbol en el Nacional, en el Atlas Bueno, yo jugué al fútbol Nacional, en Atlas, en Ciudad Madero, en Guadalajara, en Pumas, en Atlético Español y en Acapulco, y una trayectoria en el Llano, pues, amplia, como de 20 años Nada, pues ese es el vara y ahora gran aficionado a la lucha libre Aquí estamos ya listos para llevarles esta lucha semifinal aquí en la coliseo de Guadalajara, relevos australianos 3 contra 3 Una sexteta que se nos antoja ruda por todos lados que usted le vea Por parte del equipo de los que salen en la esquina normalmente de los rudos tenemos precisamente al Calavera que hacía tiempo no se presentaba aquí en la coliseo de Guadalajara El Calavera con el Calavera Junior y el Rudy Escobedo Una tripleta que los conocemos como auténticos rudos Y aquí tenemos a la otra esquina que también son rudos, los infernales, uno y dos, usted los conoce con máscara roja Esta máscara roja también es de los luchadores que va para arriba va empujando fuerte Aquí tenemos a don Jesús Ramírez que hace su reaparición aquí en la coliseo después de mucho tiempo de no estar presente y era acompañado con el Calavera Junior, su hijo nos suponemos el Calavera Junior y los infernales rudos, rudísimos salen en la esquina de los técnicos pero desde luego pues eso pudiera, pudiera ser, pudiera ser que, que no fuera su hijo pero, pero aquí tenemos, aquí tenemos al infernal arriba a Huiz Culco le gritan los aficionados a este de uniforme verde y amarelo y luego viene, vea usted el auxilio rápidamente para el Calavera, el Calavera Mayor allá va tras él el infernal le pone una corretiza al Calavera por los pasillos de esta arena coliseo de Guadalajara todo mundo, ah y el hombre, el séptimo hombre sobre el ring encargado de impartir la justicia es precisamente el loquito Sandokan Junior aquí viene el otro, el otro infernal relevándose con el Calavera este Calavera todavía tiene mucha lona por recorrer no obstante, no obstante los años que tiene de brega los años que tiene, el tiempo que luchó con su hermano para ser una de las sensacionales parejas los Calavera precisamente que fueron campeones de parejas de Occidente y ahí está con los infernales que también fueron campeones de parejas de Occidente hasta que llegaron los gemelos Diablo y les quitaron el título a los infernales aquí está la palanca durísima de un infernal para el Calavera Grande cuando viene Rudy Escobedo le ayuda momentáneamente al Calavera Grande el refiero se interpone y está deteniendo la ofensiva ahí de los infernales y de el Máscara Roja pues salen como técnicos ahora los infernales y no es la primera vez que aparecen como técnicos porque también son auténticos comodines salen como técnicos, salen como rudos la hacen bien de todas formas luchadores experimentados con muchos años de brega mucha lona recorrida y por lo tanto saben desempeñar simplemente en cualquier aspecto ahí está Rudy Escobedo dialogando con uno de los infernales precisamente pero este quiere especialmente con el Calavera Grande y este no tiene más remedio que aceptar y aquí viene entonces el Calavera ahí está la japonesa dos veces bien y queda don Jesús Ramírez como diciendo espérate, ahora va la mía ve usted el aspecto del Calavera acusando el paso de los años pero un hombre muy deportista 100% deportista que no obstante lo que dijimos anteriormente ahí está sacudiéndose las manos y luego dando la impresión de que jugó pelota con el Infernal ahora viene el otro Infernal para el Calavera Junior el Calavera más chico listo para bregar con el Infernal 2 de momento el Azotón se queja de que lo jalaron de la cabellera de la poquita que les sale de la capucha de la máscara pero parece que el referee dice que todo está bien no hubo tal jalón otra vez y ahora sí vimos que lo lo tomó del pelo es que el el Infernal es muy colmilludo también desde luego por algo esta experiencia de tantos años tantos años trabajando pues algo debe aprenderse Araceli Ortiz La Chiripa les saludo este es como el aplauso del Calavera Grande al Calavera Chico saludo también para Omar Hugo Ana Belén Cervantes Rodríguez y Marta y Enrique García Bueno parece que ya investigamos la ausencia de mi compañero de transmisión que me dejó solo esta noche el popularísimo Tommy Sauer se encuentra un poquito un poquito lastimado en su salud y por eso no está con nosotros hoy aquí así que discúlpenlo nos hace falta siempre el punto de vista oportuno y juvenil de Tommy Sauer ahí hay protestas de ambos bandos ante el refri y el refri va a hacer este acercamiento a Don Jesús Ramírez y luego el loquito Sandokan Junior que tiene problemas enormes ahí para impartir justicia para imponerse ahí está la yeguita bien aplicada para este infernal el Calavera Junior también tiene ya los efectos del gimnasio es un individuo ahí se lo echan a la espalda y un crush muy fuerte ahora el candado invertido que va a hacer se lo echa también a la espalda y también le contesta con crush diciendo también yo me las de de todas todas y claro que así se la sabe tiene cuerpo tiene estatura tiene visita al gimnasio constante tiene la dirección y la experiencia de su papá el Calavera Grande así que pues de tal calavera tal calavera aquí en Rudy Escobedo con el infernal Rudy Escobedo ese público juvenil que está enfrente allá está tomando parte activa protestando las decisiones apoyando a los suyos y se están desahogando bonito aquí en la lucha libre aquí en la arena coliseo este es Rudy Escobedo una mirada de pocos amigos lo levanta crush duro macizo y luego un sentón ahí en la en la espina dorsal para que le duele el cuello y ahí se va doliéndose el Calavera Junior cuando viene máscara roja hace su presentación con Rudy que tampoco había tomado parte en la función ahí está la palanca durísima para la pierna del máscara roja los dos son más o menos de la misma experiencia la misma trayectoria pero siempre máscara roja caminando en el bando de los técnicos y Rudy Escobedo en el bando de los rudos también juega fútbol este máscara roja le gusta mucho fue de los titulares del equipo de luchadores que perdió con el equipo el grande el grande y el vara 8-6 por el marcador y ahora está preparándose otro partido para la semana próxima a ver si ahora si mis amigos del Super 6 pueden asistir para que forme un equipo también y empezar un triangular ahí hay protesta en masa de parte de los rudos parece que hubo un foul pero los técnicos no permiten actuar libremente al al referee ahí le están lo están encajonando en la esquina que va a hacer el referee el 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 máscara roja lo detiene parece que el referee estaba decidido a descalificarlo pero ya lo convencieron de que no hubo tal foul y sigue sigue la acción el Calavera Junior con un infernal y luego se acerca el Calavera grande y para los dos tiene cuando Rudy Escobedo lo sujeta así con la doble Nelson y vean lo que le pasa a Rudy el infernal para todos tuvo para todos tuvo arriba a Wispulco le grita el compañero y el público le aplaude este lance dinámico positivo del infernal lo damos también a Juan Pacana y el Azuara Nacho Olimpia Elizabeth Marisela Mered Jesús Gómez Gómez que bueno que nos estén viendo como siempre allá está pegando el Calavera al Calavera y luego el Calavera Junior le cae al Calavera grande y esto es la acción pues de cuando no y la coordinación de los del bando de los rudos en este momento están sacando a un Calavera y el otro se va también quinta allá va el infernal pues hacía que se iba y no se fue le está pegando ahí y luciendo bien la pareja ex campeona de occidente los infernales aquí viene ahora el máscara roja para enfrentarse otra vez a Rudy Escobedo parece que precisamente con Rudy Escobedo esto me ha tocado agregar más intensamente vea usted haciendo las cosas bien este máscara roja allá está rápida la japonesa y las patadas voladoras que están eliminando momentáneamente a Rudy Escobedo pero Rudy allá abajo el ring se convierte en un energúmeno vea usted cómo está tirándole para que venga atacando por la retaguardia y se pega a Rudy Escobedo en el poste blanco neutral imagínese un golpazo que pretendía hacer hacerse la y Fabilo del rival pega en el poste de fierro y pues imagínese Gemma Mares y familia nuestro saludo y aquí tenemos a las guapas que vienen a divertirse bien bonito aquí a la Coliseo de Guadalajara les saludaron a nuestro camarógrafo allá con frecuencia captamos caras bonitas para que vea que también aquí en la Coliseo vienen las caras bonitas vienen de todo desde luego aquí está el enfrentamiento con rapidez los engarques perfectos de el verde y amarillo los infernales luciendo bien aquí viendo el relevo ahora con Rudy Escobedo Rudy está más más macizo es un auténtico ropero este Rudy Escobedo de una dinastía de enormes luchadores que provienen desde el oso el oso Escobedo ahí están deteniendo a un infernal con una doble Nelson pero este rápidamente se lo quita de encima y otra vez va a caer allá en la doble Nelson las patadas así y luego con toda su humanidad elevan a Rudy Escobedo y se están pegando los calaveras volando máscara roja sobre Rudy Escobedo allá viene el otro infernal y luego ve usted al mismo tiempo atacaron y están ganando los técnicos los rudos técnicos que salieron precisamente en la esquina de los técnicos esta primera caída atacaron simultáneamente cuando vieron que máscara roja se lanzaba sobre Rudy Escobedo y luego vinieron los infernales secundándolo para llevarse un triunfo inobjetable aquí se pegan los calaveras este es el principio prácticamente del final ahí está volando volando máscara roja sobre Escobedo mientras que aquí va a ir un infernal sobre el calavera junio se los lleva para una rana y luego aquí con una especie de tirabuzón están teniendo a don Jesús el calavera mayor para vencerlo así y que se estén ganando los infernales y el máscara roja la primera caída nosotros regresamos en unos momentos pura clara transparente corona genuina cerveza natural y el máscara es el máscara Corona Reflexiona, hay algo que debes saber Rompe con el fantasma de la desinformación por medio del noticiero CNN Con Jorge Gestoso y Patricia Llanion Ahora ya sabes cómo informarte debidamente Lunes a viernes, 8 de la mañana Está iniciándose la acción de la segunda caída Vamos a ver cuál es la reacción precisamente del equipo de los rudos Comandados por el Calavera Grande A ver si son capaces de emparejar la cuenta Porque si ganaran ahora los Infernales y Máscara Roja en esta caída En 12 terminaría su presentación aquí De momento Ahí está el Calavera recibiendo un derechazo Y sacándolo para afuera cuando viene Le está invitando a Don Jesús Ramírez al Calavera Grande Para que venga y se enfrente a él Un luchador muy duro, muy macizo Precisamente Máscara Roja nos pidió que enviáramos un saludo a su hermana A su prima Minga, a Mario Moreno y Ángel Cepeda Servido Máscara Roja Aquí tenemos ahora al Calavera Grande con este Infernal El Infernal 2 esquivando Pero él sí puede aplicar una cegadora Pero este Calavera tiene muchas horas de vuelo y sabe cómo bregar, cómo sacar provecho Si acaso le faltará un poco de velocidad pero Pero tiene mucha experiencia, mucho colmillo Allá va tras él Muy girito el Infernal Lo está esperando el Calavera Grande y también llega el Calavera Chico Esperando a ver qué va a suceder con el Infernal Con el Infernal Que fue a tratar de bregar, a tratar de seguir Pero le salieron al paso los dos Calaveras y mejor retrocede Y va entrando ahora Máscara Roja buscando desde luego un rival para continuar en esta segunda caída Buscando el triunfo y buscando empatar la cuenta Su primer intento fallido Pero rápidamente luego lo sujeta el Calavera Grande para que se golpeen los Calaveras Y ahí están otra vez golpeándose Se les está escabullendo el Máscara Roja Bueno Se va, se va rodando Mejor lo dejan porque dice No lo alcanzamos No podemos ir tras él Se hace relevo viene El Infernal Rudy Escobedo lo trata muy rudamente El rudo Rudy Soportando las patadas De los Calavera Este Infernal se lo van a lanzar o acomodar a Rudy Tremendo patadón de Rudy Escobedo para que se salga del ring O se vaya Producto del golpe Para que venga el relevo del Infernal primero También recibe la parte que para él tienen reservada los Calavera Que ahora están sacando toda la rudeza Y le están pegando severamente Ahora viene ayudado por Rudy Escobedo Que también hace lo propio Y ahora un muslazo así duro Para el Infernal Este derechazo que también le sale Al Calavera Grande Don Jesús Ramírez Y ahora que van a hacer con este Infernal Vea usted el rodillazo que ensaya Rudy Escobedo Y hace efectos En el plexo solar de Este que es el Infernal 2 Acomodado para que venga otra patada del Calavera Quiere entrar allá El máscara roja El réferi se lo impide Como que dice el réferi Dejen que tres le peguen a uno Como que eso está permitido Nomás en la mente del réferi Pero yo aseguro que ninguno de ustedes amigos Está viendo con buenos ojos esta acción Que tres le peguen a uno Va llegando un Infernal Pero lo tratan muy severamente los rivales Lo derriban desde el cabezazo Fuera del ring del Infernal Acomodan ahí a máscara roja El rodillazo de Rudy Escobedo Muy duro, muy macizo Lo acomoda otra vez el Calavera Grande Para que el chico ensaya una patada También al estómago Va llegando muy girito Un Infernal solamente para que recibe su merecido Ahí no había que entrar solo Había que acompañarse de el otro Infernal Pero se sintió muy gallito Y vean lo que le está pasando Lo levantan, desnucadora ¿Qué va a hacer? Y ahí le cae así Y parece que va a ser todo para el Infernal Uno, dos, tres segundos Cuando llega Máscara Roja queriendo ayudar Su ayuda fue tarde Rudy tiene al otro Infernal Un rodillazo tremendo Otro allá para el Máscara Roja Los están orillando a la rendición En cualquier momento va a aparecer la llave definitiva Con la cual allá está la desnucadora otra vez Igual tratamiento Lo levantan y le caen Y ahí, dos, tres segundos Para que Máscara Roja quede fuera Ya ganaron entonces los rudos esta segunda caída Cuando finalmente con una yeguita ahí Rudy escobado y un centonazo Así como usted ve al cuello Para que se rinda el Infernal Dos Y entonces la cuenta queda empatada Habrá tercera caída Porque esta la ganaron los rudos Aun cuando, pues, a todos los hemos visto En el bando de los rudos Aquí tenemos el momento En donde le aplican una desnucadora A Máscara Roja Ya uno de los infernales había quedado fuera Así que esto complementaba la acción demuladora De los Calavera Que ahí, coordinándose bien Lo levanta Le cae así a Máscara Roja Y todavía el Calavera Grande va y le ayuda Para que lo dejen fuera Mientras tanto en otro ángulo Rudy escobado vencía al otro infernal Así que estamos empatados Vamos a un corte comercial Y regresamos para la última meida Guadalajara tiene estrella Con los tesoros monumentales de su historia Guadalajara tiene estrella Moderna y progresista Guadalajara tiene su propia estrella Su cerveza estrella Máxima calidad cervecera Que puede exhibirse inalterable En su envase de cristal transparente Cerveza estrella La cerveza tapatía Modelo especial En envase de aluminio Y en botella transparente Calidad inalterable Quédese con el fresco sabor De modelo especial Bien amigos vamos a ver Que pasa en la tercera caída A ver si tienen arrestos Cualquiera de los dos equipos Para llevarse un triunfo Un triunfo que es importante Precisamente Para estos luchadores Aquí tenemos Como se auxilien los infernales Los infernales ahora están En la esquina De los técnicos De los favoritos Del público que viene siempre aquí A la Coliseo Deseoso de tener grandes emociones Ahí tenemos precisamente Al Calavera Grande Pegándole duro Al Máscara Roja Luego Rudy Escobedo La trae cazada Con este infernal Está pegando Tremendos derechazos Y luego lo que puede Lo que sabe Recarga todo Y todavía se regodea Se goza Con esa acción demoledora Y los Calavera Prácticamente dejando fuera A este infernal Patadas de todos tipos Golpes Derechazos Luego viene el otro infernal Dice a mí no me dejen Fuera de la paliza Y ya está también Recibiendo lo propio Ahí los van a lanzar Y claro Uno fuera El que recibió el cabezazo Fuera Ahí queda Un infernal dentro Lo sujeta el Calavera Viene Rudy Escobedo Pintando el palmetazo Durísimo Queremos enviar un saludo Para Ricardo Luna Para Hugo Cimental Para el luchador El veterinario asesino Y para la familia Sánchez Espinosa Ahí están levantando A un Calavera Pero como que no traía Toda la fuerza consigo El infernal no lo pudo Y luego llegó el auxilio Del Calavera Grande También para que empiece La paliza O mejor dicho Para que siga la paliza Para este infernal Ahorita ni de su pueblo Se acuerda Allá lo están viendo Y no les está gustando A los amigos de Aguispulco El trato que le están dando A este infernal Los Calavera y Rudy Escobedo Tremendamente rudos Están descompasados ahí Además esta es su labor Ahora sí Ya recuperó un poquito más La energía Pero solamente para que Reciba tremendo derechazo Del Calavera Grande Y pierde abajo Luego la derecha Y patadas Pues así precisamente También el Junior Ensaya su derechazo Y el que soporta Es el infernal Y el referee El loquito Sandokan Ahí pues Algo dice Algo tiene que hacer Muy poco Lo que se ve Cuando se necesita Que haga No hace Cuando no se necesita Así hace Ahí está Otra vez El máscara roja Sale de uno Llega al otro Le pega el que sigue Como un punching bag A Gary Richard Alma Y Wendy Llamas Mena Y a Silvia De Cervantes Nuestros saludos El Calavera Lo levanta Se los va a acomodar A Rudy Escobedo Rudy Escobedo Le aplica La doble Nelson Para sujetarlo Y ahí está Inerme El máscara roja Lo están pateando Parece que hubo Un paul ahí Ahí Rudy Escobedo Dice que no El referee Daba en otros menesteres No se dio cuenta No se dio cuenta De esa agresión Agresión antideportiva A Máscara roja Oiga Todo el público Se le echa encima Al referee Y el loquito Sandoja No puede Ni sabe Pues qué sucedió Allá quiere ir A preguntarle Pues qué le va a decir El máscara roja ¿Te duele? Pues claro que le duele ¿Quién te dio? Pues no sé ¿Quién sabe? Si a lo mejor Si sabe De momento Con otro Dele ya se va Para fuera del ring Ahora quien está Dentro es un infernal Y se la está sentenciando Al calavera mayor Ahí lo sujetan Y hace el derechazo Del calavera mayor Y levántate Porque aquí tengo Otro para ti Los dos calaveras Por algo Padre e hijo Pues alternándose Muy bien En el castigo Uno pega Por la retaguardia Otro por la vanguardia Ya se recupera Un poco Máscara roja Y el otro infernal También le ayuda Vea usted La paliza Que le está pegando A Rui Escobedo Que está brincando Como Chapulín Producto de los golpes Y también se queja Del foul Que le propinó El máscara roja Pero el referee Pues si no actuó La primera vez Tampoco actuó Ahora Y ya están lanzando Un calavera Sobre las butacas Y este otro infernal Le aplica un látigo Cortito ahí Como Yehuita Se quiere ir Fuera Con mucho colmillo El calavera grande Lo detienen Los infernales Para Pues para aplicarle Castigo Le van a aplicar Una sillita eléctrica La limón Y pues que le duele Mucho Ya sabe usted Donde Al calavera Y ahora los infernales Como que están esperando Que alguien suba Mientras Bajo el ring Es la trifulca enorme Rudy Escobedo Y los calavera Ahí están regresando Ya los tres técnicos Esperando Con quien pelear Esperando que suba Como nadie se sube Entonces Máscara roja Y como se hinca Rudy Escobedo Pidiéndole clemencia Pidiéndole Por favor Señor No me pegue No puede usted Pegarle a un Hombre inerte Indefenso Estamos en el mes Patria Usted por favor Acuérdese De los héroes Y parece que no le creyeron Mucho porque Ahí le pegaron Ya se va rengueando Por ahí Rudy Escobedo Los infernales El calavera Lleva una Parece que es una botella Vamos a ver Si, si es una botella Una botella Y entonces Hay que cuidar Lo que va a hacer Este calavera Porque puede lesionar Seriamente A su rival A la hora de quebrarse La botella Entonces Verá usted Lo que puede pasar El refri No se da por enterado Y ahí viene El hombre de la botella Del calavera Se la puso Atrás De ese La trae como Como los Los detectives De las películas Atrás Traen la 45 Y ahí está el botellazo Y no se rompió Es una botella De corona Precisamente Ya está ya Quitándose La máscara roja Y a su vez Le aplica El mismo castigo Con La botella Y ahora es Con Rudy Escobedo Y máscara roja Va persiguiendo A Rudy Escobedo Allá le está Pegando Entre los aficionados Y luego Sobre el ring Al calavera Junior Lo levantan Los infernales Así Una voltereta Fuerte Y bajo el ring Máscara roja Pegándole Al calavera Cuando ya Actuó bien El loquito Sandokan Le quitó La botella Vaya Una de cal Por muchas De arena Aquí está La infernal Estamos en la última caída Quien gana esta caída Gana la lucha Las patadas voladoras Sacan del ring A un calavera Pero viene el junior Y hace lo propio Y él también Va para afuera ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El de rojo Allá está lanzándose Pero Se quitaron Los rivales Y le cayó Un compañero Válgame Rudy Escobedo Tres contra uno Claro Que lo van a hacer Pavilo Lo van a hacer Lo que quieran Y luego Lo van a rendir Cuando quieran También Ahí está ya Dándole espalda La lona Y luego El refri va a contar Un segundo Dos segundos Tres segundos Uno fuera Los otros dos Están prácticamente Golpeados Lesionados Porque se lanzó Y arriba Máscara roja Se lanzó Máscara roja Y cayó sobre Uno de los infernales Pues ya este infernal Que está arriba Está vencido Ya se viene En irse Porque No sé si contó Ya el refri Porque un infernal Está afuera Y el refri No ratifica O rectifica Están esperando Que regrese Máscara roja Y un infernal Aquí tenemos El momento En donde está Siendo vencido Este Este Infernal Con el cual Como es el capitán Están venciendo Los rudos En esta lucha Semifinal Aquí en la arena Coliseo de Guadalajara En donde El Calavera Y el Calavera Junior Con Rudy Escobedo Están venciendo A los infernales Y a Máscara roja Así se cubren Luchas en el final Esta noche Aquí en la coliseo De Guadalajara Vamos a un corte comercial Y estaremos listos ya Para la estelar Corona El sabor genuino De la cerveza Al natural ¡Gracias! Coronando Con su blanca Y compacta espuma La excelencia De su calidad La cerveza Es Corona Con el estilo Público Que ocurrió aquí En mi casa Super Series Vea usted Cómo se van formando Los nuevos aficionados A la lucha libre Hoy tenemos aquí Pero muchos niños Vea usted Los papás Traen a los niños Para que se vayan Haciendo aficionados Es una niña ¿Cómo te llamas? Laura ¿Y tú cómo te llamas? Ale Vea nomás ¿Y tú? Ale Aquí vea usted Toda la familia Se viene a la lucha libre ¿Cuál es el nombre suyo? Se llama Magdaleno ¿Desde cuándo trae a sus niños A la lucha libre? Tengo como unos tres meses ¿Y les gusta A ellos ya hacerse aficionados A la lucha libre Sin duda? Sí les gusta ¿Tú cómo te llamas? Roberto ¿Usted? Leonardo Dominguez Carrillo Fernando Pérez Ramírez Pues toda la familia Aquí está En la arena Coliseo Y después gozando De un gran ambiente Y desde luego repito Haciéndose los grandes aficionados De los futuros años A la lucha libre Les solicitamos Y que gocen su espectáculo favorito Gracias Un grupo familiar Muy unido El esposo La esposa Y los hijos Aquí en la lucha libre ¿Cuál es el nombre suyo? Norberto López ¿A qué se dedica usted? Soy farmacéutico ¿Desde cuándo viene la lucha libre? Pues hace como un año más o menos Estamos viniendo ¿Y usted señora? María Elena Hernández ¿Y por qué le gusta la lucha libre? No, sí, siempre me ha gustado Y más a los niños ¿A los niños? Pues les encanta a los niños Por eso los traemos ¿Y usted cuál eres? ¿Mande? ¿A cuál eres? Vamos a los técnicos ¿Tú cómo te llamas? Norberto ¿Tú? Norberto No habla, está apurado Comiendo su chupón Así que Farmacéutico Y llama de casa Pero aficionadasos De hueso colorado A la lucha libre Y les van a los técnicos Bueno pues que se diviertan Muchas gracias Y sigan trayendo a los niños Para que se hagan aficionados Para que se hagan aficionados Muy bien Gracias Corona Genuina cerveza natural ¡Gracias! 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 Regolando en su dorada transparencia Una fiesta de sabor Y la excelencia de su calidad La cerveza es Corona Modelo especial En envase de aluminio Y en botella transparente Calidad inalterable Quédese con el fresco sabor De modelo especial Aquí tendrían Sobre el ring de la arena Coliseo de Guadalajara Los estelaristas De esta noche Una función que culmina Con un enfrentamiento Tres contra tres Tenemos a los rudos Gran Marcos Junior Ciclón McKay Arturo García Contra Tenemos ahí A Ciclón Ramírez Tenemos al Monarca Tenemos al Monarca Y tenemos Precisamente Tenemos No, no viene Apolo Dantes Está Está precisamente De último momento Saliendo Nos parece que es El Ángel del Silencio El Ángel del Silencio Haciendo tripleta Con el Monarca Y con el ciclón Ramírez Enfrentándose Precisamente A ciclón McKay Y a Arturo García Arturo García Y a Gran Marcos Junior Precisamente Pues aquí lo tenemos Este hombre Que entró de relevo En el último momento Que no se presentó Por motivos de fuerza mayor Precisamente El Apolo Dantes Tremenda patada De Arturo García Este Arturo García Ratificando Se ve usted Que humanidad De Gran Marcos Junior Allá va Arturo García Siguiendo al Monarca El Monarca Soportando los embates De Arturo García Que está Está ratificando Su calidad de rudo De 1992 Ya que ganó La nominación Del mejor rudo Del 91 Aquí en Guadalajara Saludo para Don Alfredo y Chava Contreras Aquí viene Arturo Precisamente Como le cae ahí Al Ángel del Silencio Y parece que va a ser todo Uno Dos Tres Fuera ya Y el Ángel del Silencio Rapidito Los rudos No vienen A ver si pueden Si no porque pueden Vienen Rápidamente Gran Marcos Está Está masacrando Junto con Arturo García El Monarca Ya está Las patadas De Arturo García Y ahí está la indicación Con las manos De El Monarca Que se rinde Se rinde Ya Dos Fuera Y el Duelazo De los ciclones Es Terriblemente No vamos a perdernos Un momento Que vengan Por allá Andan Entre las Butacas Tempranito Que empezaron Los ciclones Cuando ya Los rudos Han ganado La primera caída Y se lo damos Estas son las patadas A Día Arturo García Para el Monarca Y desde luego Ya habían dejado fuera El Monarca Está rindiéndose En ese momento Le grita Desestadamente Al refiere Que ya Total ya Ya me pegaron Ya me rindieron Y Y ahora Lo que queda Es ahí Para el ciclón Ramírez Vamos a un corte comercial Regresamos Rápido Para la segunda caída Guadalajara Tiene estrella Orgullosa De su pasado Guadalajara Tiene estrella Y entre los productos De su pujante industria Está su cerveza Estrella Una de las pocas En el mundo Que por su alto grado De calidad Puede exhibirse Inalterable En su envase De cristal Transparente Cerveza estrella La cerveza Tapatía Corona Genuina Cerveza Natural Calidad Calidad que se muestra Con orgullo En su botella Transparente Con etiqueta De cristal Con orgulloso En su nombre Con orgullo Exhibiendo esplendorosa Su gran clase Deliciosa suavidad Con la excelencia de su calidad La cerveza es Corona Esta ya es acción de la segunda caída Vamos a ver cuál es la reacción de los rudos Aquí tenemos al gran Marcus Y está tendido el monarca Que no ha podido hacer nada El ídolo real del monarca No ha hecho prácticamente nada En favor de su imagen De su calidad de luchador Que es muy, muy de primera Pero no ha hecho prácticamente nada Ahora va siguiendo ya ciclón Mackay Ya también el ángel del silencio Salió muy girito para enfrentarse a Arturo García Y ahí está El de la colonia del Fresno Arturo García respondiéndole Y ahí ya Llega también Marcos Junior Y le ayuda a Arturo García para que siga Y luego los ciclones Acá vea usted con botella El Mackay Para Ramírez Ese duelazo Ellos se olvidan De que forman parte de un equipo Se olvidan Y uno le pega al otro Y el otro le pega al otro Pero parece que el más sanguinario Es el Mackay Y el, y el referee está viendo Que trae una botella Y ni así el referee interviene Hasta que por fin No, no, no Pensé que se lo iba a quitar ahí Y no se le ha quitado Ya usted Cualquier rato se va a romper la botella Y entonces sí Ya llega ya Atrás El, 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 el El monarca Pero también con cierto Mieritis Como diciendo Pues sí Pero no le entro Salud para Gabriel Villalobo Rodríguez Y Tobías Navarro Ya están pegándole Siempre al Ciclón Ramírez El Mackay Está Bueno Pues ya llegó allá Pero el referee Yo no sé En qué equipo fue el referee Ya me lo imagino En qué equipo juega Está como Mario el Rudo También Definitivamente ya Desde cuando Que dio color Pero el referee A veces pretende ser Este referee Santokan Junior Pretende ser imparcial Y pues no Es muy parcial Hacia los Rudos Ya muy girito Allá el El monarca La quiere Con el gran Marco Junior Lo damos a Estela Magía Al Choco del Salate Y a Juan Flores Y Tony Siguen los ciclones Ya sacó la casta El Ramírez El ciclón Ramírez Se va a lanzar Y se lanza Un auténtico Tope Suicida Por la intermedia Y se fue Como flecha El Ramírez Sobre McKay Y mientras tanto Gran Marcos Aquí con el ángel Del silencio Una quebradora Previamente Con una voltereta Cuando viene ahora Arturo García Y le aplican La del Cristo Y fue todo Rapidísimo Entonces Están ganando Ya los técnicos La intermedia Cuando ahí tienen A gran Marcos Bien sujeto Por este ángel Del silencio Y a ver que Está rodándose El gran Marcos Va tras él El ángel Del silencio Lo acomoda ahí Vean ahí Que lanzamiento Hizo este Una auténtica Flecha Sobre ciclón McKay Que cae allá Hasta la tercera Fila de las butacas Un lance Suicida Auténticamente Suicida Sigue ahí Ahí están viendo El ángel Del silencio Con este Gran Marcos Junior Y luego La quebradora Con una Con un Railete Anterior Para que El referee Contara Y estar empatando La cuenta Vamos a un corte Comercial Regresamos Para la Última Caída Modelo Especial En envase De aluminio Y en botella Transparente Calidad Inalterable Quédese con el Fresco sabor De Modelo Especial Guadalajara Tiene Estrella Orgullosa De su Pasado Y segura De su Futuro Guadalajara Tiene Estrella Guadalajara Guadalajara Tiene además Su propia Estrella Su Cerveza Estrella Un producto De Jalisco Con calidad Cervecera Internacional Cerveza Estrella La Cerveza Tapatía Pues una Auténtica Una Auténtica Batalla Campal Una Pelea De Callejón Sin salida Ahí tenemos El saludo Para María De Jesús Ramírez Heredia Para Lidia Martínez Ramírez Romero De Tlaquepaque Allá va El monarca La toma Con Arturo García Lo azote En el poste En el poste Blanco Neutral Y allá En Lomas Del paradero Podemos A Carlos Pérez Y su esposa Edith Y a Chucho Y María Luisa Que la estén pasando Bien Emocionados Con la lucha libre Mientras golpean Ahí a Arturo García El de la colonia Del Fresno Muy lastimado Y estos dos Se odian a muerte Y parece que el domingo En una gran función Van a ir Máscara Contra máscara Estos dos De una vez Que se acabe Ese duelo Que traen Desde hace Varias semanas Máscara Contra máscara El McKay Contra El ciclón Ramírez El domingo Cuando se presente También el vampiro Canadiense El domingo próximo Por cierto El vampiro Canadiense También tendrá Que ajustar cuentas Con Black Magic Que era su compañero Y se le volteó Terriblemente Ve usted la golpiza Para el ciclón Ramírez Ciclón Ramírez Y ciclón McKay Que duelazo Han tenido De hace semanas Sordo Duro Ve usted las patadas De Ramírez Ahí lo sujeta Gran Marcos Pero le pegan a él Un saludo Para Ringo Mendoza El ídolo De la afición Y originario De Mezcala De parte De todo el staff De la lucha libre De Canal 6 Y usted Como hay violencia Fuera Y dentro Del encordado Aquí tenemos A Ramírez Como tiene El ciclón McKay En otro ángulo Arturo García Es azotado Por el ídolo El monarca Parece que Ciclón Ramírez Le quiere quitar De una vez La capucha Si el domingo La van a jugar De una vez De una vez Conocerlo Por si lo ve Por ahí En la calle Saber De quien se trata Mientras tanto El crush Allá abajo En la tarima Para Arturo García Desnucadora Para Ciclón Ramírez Ahí está Trabajosamente Levantándose No las trae Todas consigo El McKay Se hincan Y ahí está Uno por uno Al tú por tú Y allá Se van rodando Se van a ir Hasta Fuera del ring Es tanto El odio Que se tienen Allá entre Los aficionados Van a continuar Pegándose Así como ven Y allá En la zona De Los Ángeles California Saludamos A Abelardo Sánchez Y su esposa Alta En Riverside Ahí tenemos La quebradora Con reilete Para Arturo García Veo que esta señora Como está Emocionadísima Y hace rato Estaba completamente Quietecita Y calladita Es el efecto Que hace la lucha libre Las patadas Del monarca Y se va Ahí Se va a lanzar Ahí les cae Montado Sobre Arturo García Mientras tanto Aquí el Ángel del Silencio Con Gran Marcus Hace todo lo posible El Ángel del Silencio Lo tiene con un tiroluzón Levantan A Ciclón Ramírez Ayuda Ciclón McKay A Gran Marcus Ahí está la patada Para Ciclón McKay Déjenlos Déjenlos Qué duelazo Siguen Paul Sobre Ciclón Ramírez Un saludo Para Ricardo Padilla Y su esposa Chewing Allá en Los Ángeles El referee Ves Cómo es detenido Ahí Cuando no puede O no lo dejan Venir a marcar La descalificación Porque hubo un foul Para Ciclón Ramírez Qué es lo que pasa Ahí está Descalificando A Los Técnicos A quien hizo el foul Le está dando el triunfo Vaya usted a ver Qué justicia tenemos Qué justicia Y claro Ahí lo están tomándolos Y todavía va Va a ratificar Alguien le dijo Del foul Él no supo Quién Él no supo Quién Entonces le dijeron Había sido Ramírez Quien fouló McKay Y entonces Descalificó Ramírez Tercera vez Se lo ratifica Y entonces El monarca Pierde los estribos Vea usted Ahí vio usted Cómo le metió La rodilla El ciclón McKay A ciclón Ramírez Y eso Pues Es un foul Aquí en China Vamos a ver Este momento Vamos a ver Otra vez La repetición A Ricardo Padilla Y su esposa Chuy Allá en Los Ángeles Mira Ahí en ese momento En ese momento Vea usted Ahí está Clarito El foul De ciclón De ciclón McKay Para ciclón Ramírez Y el referee Y el referee Lo marcó Al revés Allá en Los Ángeles También a José Don Lucas Y su esposa Berta A Fernando Y Lola En Los Ángeles Gracias Y amigos Esto se acabó El domingo próximo Vampiro Canadiense Contra Black Magic A nombre de todo El personal Que hemos tomado parte En la transmisión De Lucha Libre Esta noche Todos bajo la dirección De Jesús Montes Agradecemos muy cumplidamente El que nos haya acompañado La invitación cordial Para la semana próxima Mismo día Misma hora Mismo canal A través del Super 6 Gracias Buenas noches Cervecería modelo De Guadalajara Elaboradora De Corona Extra Modelo Especial Cerveza Estrella Y Negra Modelo La Cámara